¡Hola chicos! Yo soy Jerry Castler Unions en este vídeo Tan tan aclamado y por todo el público, por todo el fandom Milly Aquí hay chismosos que ya se acercan porque saben que aquí se va a sacar la copa Como ya sabemos que tenemos aquí maestría en el chisme, pues aquí de una pregunta sale mucha información Ustedes exigen Milly, quieren saber cosas de Luigi, de Mia, de Milly por lo tanto ¡Chisme, chisme, chisme! Entonces, pues para no hacerla más fácil la intro de la loca, antes de empezar, juran decir la verdad y nada más que la verdad Si no dice la verdad, ¿qué pasa? Ah, pues yo las quemo porque yo sí las sé O sea, estás 100% seguro que sabes todas las respuestas ¡95! Ok ¡Pues comencemos! Bueno, así como tranquila, que la verdad se repitió mucho en el canal de difusión, queridos chismecitos, si no están, vayan a venirse Y pues ahí es donde la verdad la gente puso todas las preguntas, así que empezamos ¿Por qué no son novios? ¿Por qué no somos novios? ¿Por qué no somos novios? ¿Por qué no somos novios? ¡Qué buena pregunta! ¿Por qué? No, no sé ¿Cómo te van a saber por qué no? Porque si supieran por qué sí serían novios, ¿no? ¿No son novios? No sé A ver, ¿por qué no son novios? ¡Qué buena pregunta Dorothy! No estás interesada en una relación, no te gusta, está feo, es una maldita ¿Qué? Yo, porque según yo no quería nada, no quería una relación Este, sí, yo por eso, porque según no quería una relación ¿Según tú o ella? O sea, tú o él Yo Según tú, en este momento yo es una relación, no voy a ganar ¿Y tú? No sé qué decirlo No sé, soy Scorpio No sé qué responder, te lo juro No lo sé, Rick, parece falso ¿Por qué no sería tu novia? No sé Me encantan Es que, me encanta que literalmente sean preguntas incómodas No sé Me incomodé No sabe por qué Yo no sé, Fandomishi, pero eso quiere decir que puede que sea parado Este está más leve O sea, si sí, van a tener que explicar un poquito No, no al detalle Se han puesto celosos del otro O sea, no tiene que ser celoso de Estuvo con alguien, si estuvo con alguien Solamente Se pusieron celosos del otro ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y qué ameritó el celo? ¿Se dueñó o no? Es que yo soy muy celosa Probablemente sí, pero a lo mejor no creo ¿O de qué? Pero sí Se puso celosa de Luis No me acuerdo, o sea, ¿se dueñó o no? Dicho, no Está grabando con este güey, está con este güey O no me perfidió a mí Es que a Luis le da igual Es que a Luis le da igual En exclusiva A Luis le da fucking lo mismo Mira ¿Cuál no fue la otra vez que pelearon? Pero por pelearon no me refiero No se pueden decir de mis uñas No se pueden decir de mis uñas Si hacen edits de esto Me voy a enojar Eso te pasa por zorra O sea no tienen que decir que pum pum O que se gritaban feo Sino como una discusión O una así que digas Nunca han discutido O la has cagado Así que no hayan hecho Que hubo una tensión Probablemente yo le he quedado Porque no, no se Porque no, no se Yo tampoco se Probablemente yo le he quedado Pero no, nunca hemos hecho un disco Si, esa es la respuesta ¿Les gusta? ¿Les gusta? Depende Como pareja Como ship Pues si, osea No se wey A mi si me gusta Chances lo que quisieron referirse Con esa pregunta es porque mucha rivalidad Luego ponen algo así Entonces, si les gusta a Paulina o no? Soy fan de ellos En el hipoténico caso De que tuvieran una relación Al menos los primeros seis meses ¿Sería pública o privada? Seis meses Bueno, mi opinión es chance dentro de esos seis meses Y que ya viendo Y si como que estamos bien tal y Se podría hacer público Osea en seis meses sería privado Tal vez tú elegirías Puede ser, puede ser Yo si lo haría privado y ya después de seis meses diría Me gustó la respuesta ¡Esto patrón! Son novios en secreto Si Si Es que yo si sabía que si eran novios Pero no sabía que si te vas a decir La verdad si son novios chicos Millie es super increíble Llevan mucho tiempo en una relación No, somos amigos Que sea nuestro secreto Que son los amigos Si Si Es que me equivoqué No, somos novios en secreto Aaaaaah Entendimos entendimos Nos está haciendo tanta cara Sí Like si entendimos Like las que entendieron Y las que no Comenten porque no entendieron Yo no entiendo nada No pero netas y suscribanse Porque ¡Ah gracias! Gracias por el video de su Porque por este salvo ¡Que vea! Esta es tan linda, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienen con el otro? Mira, podría ser, es que no te podría decir un momento específico, ya solo donde reímos mucho o cuando fuimos a un... Sí, sí, yo sé y quiero creer que fue un momento de los tres, ¿no? No, no solo creí los dos, pero... ¿Hay alguna canción que les recuerde al otro? Bueno, sí hay, ¿cuál es? Ah, es que hace rato la escuché, sí me acuerdo, pero no me acuerdo Mira, es que en general, Latin Mafia me recuerda a eso, pero... ¡Ay, no! ¡No digas nada! ¡Que odio! ¡Y yo soy el enfermo! Ya sé si me meto a mi Spotify Sí, yo también puedo meter a mi Spotify Sí Es que ahí como que tengo todas las canciones Es que está muy criminal en la canción que me recuerda a él No importa, no puede ser que... O sea, hay canciones que me recuerdan a amigos que dicen cochinada, pero no significa la cochinada No, no, pero es que... Creo que... Me acuerdo de él porque veo muchos edits con esa canción Ah, 100% sí, sí Béscalo, 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 béscalo... Béscalo, chupalo, muerto, agarralo, tron En exclusiva, Mia dice que la letra de esa cancion le recuerda a mi Y la tuya, la de Mafia Bueno en general la de Mafia En exclusiva, Luigi le recuerda a ese pedazo O suponía No pero sabes cual si, también en su momento mi bella Y esta la escuchamos en las rejuntas como 80 veces Solo tu eres la persona que me emociona, que me emociona por ti pierde el ronco de cada hija No sabia que eras poeta Se sienten presionados por el fandom cuando les exigen ser novios oficialmente A veces En exclusiva, Luigi le da a X su fandom No no no, osea Y dale con eso No es como que sientan la presion No yo si porque luego es como y entonces si esta la punto y yo como Si de hecho mas o menos este video es por eso, me disculpan Pero yo soy la voz del fandom De hecho soy embajador Pauli, me pueden votar como embajador Milly Y entonces yo te aprendo Pobre cosita fea Esta esta buena, esta me encantó y Neto se tiene que decir, tiene que responder Es que yo respondo mas que el Claro Claro Bueno, bueno, bueno Igual esta la tienen que responder las dos Pues quien shippearian al otro Tiene que elegir a Diana Es que yo tengo un shipp Ay Y ese No Y ese lo tienes que decir No, 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 no Con Lidia No Ay, shippear Tu con que nace perias Bueno, con Luis Arturo Que Luis Arturo Pues si es que no hay otra cosa No Dale, siguiente pregunta Que harian Osea su reaccion Si se encontraran Que los otros estaban besando con alguien Tipo en una plaza O cualquier escenario Actualmente Ahorita Ah si en este momento Osea de que ahorita Salimos a un viaje Osea Se encontraran algo asi arrascando Sabia mas A ver tu primer que harias Me mandaria mensaje de Elia Que rico tu beso Con una foto con toda Si, si Tu que eres Mas yo pues le mandaria mensaje Pero si diré Eh, me mandaria Osea Como? No supe nada No, osea llegaria y Bueno yo osea No, mentira No, ese, ese Le diria GPI Yo siento que no me diria nada Se quedaria como Y se alejaria de mi Eso es lo que haria Porque eso es lo que hace mi hija Alejarse de ti ¿Alguno de los dos esta enamorado? Yo no No, yo tampoco Bueno si del bicho vale nada Yo si Yo si Si le eche el problema Me aventaban pocas de mi amor No tengo una chile Luigi Con completa honestidad Detalle Y exageracion Como te gustaba mas Mira Rubio esta pelinera Aquí hacemos la respuesta Exacto Osea Lo he dicho en todos lugares No en este canal Que me gustan mas las niñas Pero bueno Pero no le queda mal Ah si no te gusta No Osea Pero ahorita En este momento Me estan haciendo muchas preguntas A diferencia Del primer Preguntas incómodas de Miggy Que esta aqui Y tambien abajo en la descripcion Para que vayan a ver Si no busquen Preguntas incómodas de Miggy En cadena de diario ¿Creen que hay mas o menos probabilidad De que en algun punto anda? No, no puedo En ese Preguntas incómodas les preguntai ¿Creen que hay probabilidad De que en algun futuro No van a aceptar algo ¿Y cual es mi respuesta? No se Hay que preguntar la mía del pasado No, ahorita No No estoy lista Como para tener problemas Osea ¿Crees que hay un poquito mas De chance que hay En ese momento O menos? Puedo No No te voy a pensar ¿Es mas probable o no? Ajá Que sea mas probable Yo te opino que lo mismo Ay Cosas están fios Si tuvieran un perrito Entre los dos ¿Como le pondrían? Pues Miggy ¿No? Es el mejor nombre de la vida Que es Lo que No Les gusta el otro No me gusta el otro Que a veces No es como muy sincera Eso quiere decir Que en este momento Anda de más sincera Ahorita Ahorita En este momento No lo se Pero antes Siento que Siento que A veces puede ser muy niño No O sea No te gusta que sea que sea que es un niño interior No Si Si que en mis comentarios Si que en mis comentarios Y aparte le esta diciendo niño Y tenis O sea que No que sea que es un niño interior Si no el Inmaduro Y Luigi Es que esto no hace mal el Pokémon Es que esto lo pusieron mucho en el canal de mi O sea, me han besado Yo voy a tratar hasta las 3 Cuando yo diga 3, ahí dicen lo que vayan a decir 1, 2, 3 No, fue un No detalles Ya, 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 bien Tres, lo que más les gusta Físicamente del otro Estos ojos Yo creo que su labios y su guardia O sea, la parte de aquí Última pregunta ¿Qué opinan de que varios Podrías ser influencias Están detrás de mí? Me da igual, me da X No me importa el mío Nada, es broma Ahí voy, ahí voy ¿Qué opinan que? No los truco porque pues sí, está bonito Entonces, no vi a mí ¿Vos qué opinas? Estoy bonita Es porque yo tengo cara bonita ¿Qué opinas de que últimamente a Luigi en cualquier TikTok? ¿Qué opinas de que últimamente a Luigi en cualquier TikTok? Ay, ya vieron a Luigi Ay, subió un TikTok donde sacas credencial No, sí Ay, mira, me costó nervioso Niña, pues se opino que los gustes Que los gustos Que le gusta o algo así Algo así dijo, hay que dejarlo así, que le gusta No, pues eso, no sé Pues que después se llama para ella Y ya, al menos de que Leila quiera ordenar una ¿Cuántas veces, an*****tos? Sí Bueno, wey, muchísimas gracias por ver este video Suscríbanse para hacerle más información a la gente Si en algún punto, pues ya, ya más lejano Puede que sea un y tres Pero pues ya con la información Ya después de un tipecito Comenten qué videos quieren ver Comenten más preguntitas Suscríbanse Y muchísimas gracias por este medio de video de sub Buenas de reunión de difusión Síguenos en nuestras redes sociales Amiga, aquí están todas Las suyas también están aquí Y en la descripción Y pues nada, coméntenlo Y los damos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!